Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré Que es una mujer que me hace feliz Me cura el dolor y otra amistad Que es una lesión y yo te da Vivo a la luna por ti, vuelvo a esquinarla por ti Hoy te metí en la rola en el principio y todo por ti Vivo a la luna por ti, siento mi cosa por ti No se me pasa en la rola en el principio y todo por ti Oh 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 Dime que tú quieres, dame un beso, me sube los dos y vale Que ella que su cerebro tiene poderes Su cara es fecha, dame un beso y dejo la huella En ese día dame a los orejas, prepara la paella Abre la batalla, dentro de la casa su brillo de él Calla la rica de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa y cayendo en el barillo Ella se lo merece, me consigue y yo tengo el ardillo Y si mal yo le pido perdón y me rodillo Vivo en la luna por ti, vuelvo sin nada por ti No hay que me quitar la ropa, que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento amigosa por ti No se me da falta la ropa, que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti No sé que yo me enamoré Yo nunca hice las dos más flores Porque tengo de mi color Si no me parece como tú No hay que me aguantar, que lo veo en todo No me agotar en el barrio que no me cabe No me agotar en el barrio que se agrade Me acuerdo con tu alma de mi que que no me sabe No hay que no se atreve No hay que caminar, lo que dice que no me cabe Lo que cuento es una nota, no sé que no me cabe Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias.